Bueno Aries, vamos a ver hoy los ángeles de la abundancia. Ya sabéis que vosotros y vosotras sois abundancia en vuestras vidas, sobre todo que atraéis lo que más necesitáis en estos momentos en vuestras vidas también. Vamos a ver porque os han salido dos y vamos a ver también, voy a dejarlas aquí, en estos momentos los ángeles de la abundancia que atraen hacia vuestras vidas, que podéis necesitar en estos momentos. Bueno, vamos a ver Aries, qué abundancia llega a vuestras vidas en estos momentos, sobre todo si conectáis a algunos con estos mensajes y si no pues dejáis ir al universo para que otras personas pues puedan escuchar sus mensajes si algunos los necesitan. Aries, las quejas son afirmaciones de victimismo que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual. Tenéis que retomar el poder de Dios sobre todo pues afirmando que poseéis esa abundancia de opciones y libertad para elegir sobre todo y con el aumento de esa confianza pues también con esa asertividad que observaréis a modo que pasa el tiempo o los días que también esas afirmaciones positivas se transforman en realidad. Estéis viviendo también quizás en un momento pues que os gustaría pues también hacer muchos cambios en vuestras vidas como os dicen aquí y tener sobre todo pues esa libertad de decidir qué caminos tomáis en estos momentos. Aquí me está saliendo también Aries que vuestra trayectoria sobre todo profesional os va a llevar en una dirección ascendente va a marcar un cambio muy importante y positivo en vuestras vidas para ayudaros a cumplir sobre todo vuestros sueños y vuestras prioridades en estos momentos. A seguir vuestro propósito vital de vida tenéis que confiar en estos cambios que os van a ayudar también en estos momentos a deshaceros también de viejos patrones y a dar la bienvenida pues a lo nuevo. Vais a recibir la ayuda necesaria en cada fase del camino sobre todo estáis en un momento algunos Aries de cambio de trabajo van a haber cambios muy positivos en vuestras vidas en lo que es en lo profesional sobre todo y aquí estamos también porque hemos pedido a los mensajes en la abundancia en general y aquí os están diciendo también Aries que estáis en un momento donde vais a vivir también muchas emociones en lo que es el amor, las relaciones sobre todo donde os vais a encontrar también en una encrucijada después de tener que hacer una elección sobre todo vais a tener que elegir y aquí os está diciendo también porque está hablando de los sentimientos tenéis junto a vosotros o vosotras pues a un hombre de la tercera juventud un hombre sobre todo que estará muy comprometido en estos momentos y de hecho aquí os pone también comprometido con vuestros sentimientos o con todo aquello que necesitéis también en estos momentos un hombre que está muy pendiente de vosotros o vosotras ya sabéis que aquí tampoco digamos que también puede que no miramos la condición sexual en el hombre o en la mujer os puedo decir también pues es eso es un hombre sobre todo del signo de agua del signo zodiacal de agua y vemos aquí pues eso que es un hombre muy romántico y muy emocional y este incluso pues a veces se torna un poco dramático en cada situación entonces estamos viendo aquí aries que el momento por el que estéis pasando no os debe de preocupar mucho porque tenéis abundancia de opciones de libertad de elegir vosotros o vosotras en estos momentos habrá cambios de trabajo sobre todo en lo profesional algo que os va a enriquecer mucho también en estos momentos y algo pues que será también muy gratificante para vuestros para vuestras vidas el camino, la trayectoria que vais a tener en estos momentos y aquí pues habla de una persona que entra en vuestras vidas aries o si ya la tenéis sobre todo y es una persona pues que está dispuesta también muy comprometido con el consultante o la consultante y una persona pues que es muy emocional con los sentimientos y muy románticos sobre todo es muy detallista y estará muy pendiente sobre todo de aquello que podéis necesitar en estos momentos o en estos cambios que se van a producir también gracias mis hermosos ángeles de la abundancia por este mensaje gracias